La procesión de un servicio público que tiene Canagawa y que el Ayuntamiento prorroga de forma tácita en 2003. Hay otra demanda en este caso, una es la prórroga tácita, pues la estiman parte, es decir, que sí que da por válida la prórroga, simplemente lo que sí le pide al Ayuntamiento que justifique de manera económica, pero son dos, es decir, estiman parte, da por válida la prórroga, vamos a aclarar los conceptos, da por válida la prórroga, o sea, que la prórroga tiene que justificar. Y lo que quiere decir es que esta vía la prórroga, pero que se justifique de manera técnica y lo que debimos hacer, o lo que hacemos es tratar de esto. Es muy simple la historia, como hay amor, odio y nada más. No, 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 la realidad es que usted es más joven en esto de política, y nosotros tenemos una experiencia y leemos. Lo de amor mío, lo de mayor vida de Dios, decía porque, claro, su partido, yo me acuerdo, cuando estaba en la oposición, iba de la mano de Entremance y presentaba los pleitos y tal, y solo le llevó a ganar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le dio la razón a ustedes y a Entremance. Pero, claro, usted venía de la gobierno y pensaron lo contrario, pensaron lo contrario. Claro, y nosotros pensamos lo contrario, que ahora estamos hablando de una sentencia, de una sentencia que fue lo que me extrañó cuando lo leo, por eso digo amor y odio, que fue el 20 de diciembre del año pasado. O sea, lo que hoy usted va a justificar aquí fue sentenciado el 20 de diciembre del año pasado. Y del 20 de diciembre del año pasado al 20 de diciembre de este año pasan nueve meses, nueve meses. Y lo de amor y odio, se lo digo, para reflejarle también la memoria abundando, y que, claro, en el último pleno, en el pleno anterior, quiero recordar que, bueno, que en el conocimiento tradicional de crédito pasan unas facturas de ganar agua, por valor de 427.694 euros, o sea, algo más de 71 millones de pesetas, eso fue en el último, ¿no?, por lo de amor y odio, para ganarse. Y estas facturas vienen acompañadas por la advertencia y legalidad de la intervención de fondos de este ayuntamiento. Y esas facturas también informan a la interventora de que, bueno, no eran, que se apreciaba la inclusión de facturas que no tenían que correr a cargo del concesionario. Fíjese si es amor y odio. 20 de diciembre del año pasado, sentencia, hoy la trae a corregir, y el pleno anterior, pues, le toca a la lotería a ganar agua, con aprobación de una factura con advertencia y legalidad por más de 427.000 euros. Bueno, ese es el amor y odio. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.